Si pudiéramos catalogar a la literatura canadiense de una forma muy general, diríamos que es una literatura que habla del fracaso, la inutilidad, de víctimas y perdedores. Por condiciones geográficas el canadiense ha crecido luchando contra la naturaleza, el clima y las distancias. La historia por excelencia del canadiense es el desafío, el conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre la ciudad y el campo, entre la nobleza de su gente y las praderas vacías. La literatura canadiense tiene una característica muy interesante, sus escritores más célebres son, en realidad, escritoras. Por ejemplo Alice Munro, que en 1993 ganó el premio Nobel de Literatura, o Margaret Atwood, que no solo es un clásico literario, también tiene varias adaptaciones en Netflix, y Lucy Mott Montgomery, que su obra se hizo mundialmente conocida por la caricatura Candy Candy. Sin embargo, en los años 70, otra canadiense, Marianne Engel, escribió uno de los libros más perturbadores y románticos que nos haya dado la literatura universal. Es la historia de una mujer que se enamoró y fornicó con un oso. La cotidiana aventura de ser humano es extra-ordinaria. Marianne Engel nace en Toronto, la ciudad más grande y cosmopolita de Canadá. Creció en varios orfanatorios hasta que fue adoptada. Estudió letras en las mejores universidades del país, dio clases en Canadá, en Estados Unidos y en Chipre. Fundó la Sociedad de Escritores de Canadá y en 1962 se casó con un popular locutor de radio, de quien se divorció en 1977. Y fue justo ese divorcio lo que la llevó a escribir Oso, una de las obras más bizarras que nos podemos encontrar. La protagonista es Lou, una mujer joven que dejó su trabajo como periodista porque su vida le parecía efímera y pobre. Se convirtió en una bibliotecaria que vivía encerrada en su oficina, enterrada entre documentos, mapas y manuscritos. Se sentía inconsolablemente sola, sin contacto humano ni relaciones románticas. El poco sexo que tenía era sin amor, sin cariño ni ternura. Lou era una mujer depresiva, introvertida, solitaria, noble pero antisocial. Un día fue comisionada para registrar la casa de un coronel que acababa de morir en una remota isla. Para la tímida Lou viajar a esa isla era una magnífica oportunidad para encontrar la paz y tranquilidad que buscó por mucho tiempo y la mejor forma de alejarse de la insensible vida de la ciudad. Y aquí inició su historia, Extra Ordinaria. La casa era una grandísima mansión de estilo victoriana en donde solo trabajaba un hombre con quien nunca entabló una amistad. En la planta superior había una enorme biblioteca con miles de documentos de un valor incalculable. En particular contenían información sobre la colonización canadiense y en el fondo del jardín había una cabaña formada con troncos y ahí vivía un oso. Imaginemos a Lou totalmente aislada. Al principio se sentía contenta pero poco a poco la soledad la fue frustrando, desesperando. Sus momentos de alegría solo los podía compartir con la única posible compañía, el oso. La mujer y el animal, después de verse todos los días, se empezaron a ganar confianza mutuamente. Los dos tenían curiosidad por acercarse más entre ellos y así lo fueron haciendo hasta que tuvieron una convivencia real, que se fue haciendo más estrecha, hasta que entraron en contacto y retaron a los límites de la naturaleza. Rompieron la barrera del ser humano y la bestia. Mientras Lou revisaba los documentos, también encontró una información sobre la figura del oso en diferentes culturas y tradiciones, en las artes y en las ciencias. Lou fue conociendo cada vez más al oso. Los empezó a ver no solo como animales, sino como criaturas grandiosas, perfectas. Al mismo tiempo, Lou se daba cuenta que el oso estaba acostumbrado a convivir con otros seres humanos y a estar cerca de las personas. Es importante aclarar algo, el oso no estaba humanizado, era salvaje, pero no agresivo, no tenía miedo ni atacaba a los humanos, era casi como una mascota. Es Lou quien prueba la inocencia del animal y lo que al principio era curiosidad, se convirtió en una intensa atracción. El oso y Lou dormían en la casa, caminaban por el jardín, iban al río y se bañaban juntos. Lou no solo sentía el afecto y la protección del oso, también admiraba su fuerza, su poder, su belleza y sobre todo, su nobleza. Inevitablemente, Lou se enamoró del oso, de su pureza animal, de su fuerza física, pero el oso no mostraba ningún tipo de sentimientos hacia Lou. Así que fue ella, fue la misma mujer quien buscó el cariño del oso, ella fue quien se acercó, lo acarició, lo sedujo y le hizo el amor. Imaginemos el escándalo que causó esta obra en los 70 y que seguramente causaría en el presente. En especial porque no es ambigua ni delicada, el sexo es, obviamente, muy animal, pero tampoco es vulgar ni perversa, son descripciones maravillosas, como la descripción de cómo el oso pasaba toda su lengua por el cuerpo desnudo de Lou. La parte sexual es escandalosa, pero es solo eso, una parte, dentro de una grandiosa historia. El tema no es el coito entre el oso y la mujer, es la descripción de una maravillosa naturaleza salvaje. El sexo era lo único que Lou tenía para sentir el cariño del oso, y eso la rejuveneció física y espiritualmente, renació, se convirtió en otra mujer. No solo era el romance con un oso, también era un redescubrimiento de su naturaleza interna. Lo que ella veía en el oso era un amor tan extravagante que el resto del mundo se convirtió en un estrecho nudo sin sentido. Consideraba que su pasión era limpia, lo describía como un sabio, tolerante, bruto, tierno, perseverante y paciente. Y el amor que desarrolló ante el oso fue tan grande, que a veces le parecía a Dios. Ya decíamos que Marianne Engels se divorció a mediados de los 70. Después de su separación, estaba muy preocupada por cuestiones económicas, por eso intentó escribir una novela pornográfica que le permitiera ganar dinero rápido. Sin embargo, la obra fue evolucionando sola hasta convertirse en una novela corta, de apenas 150 páginas, que ganó el premio más grande que ofrece el gobierno canadiense, y se convirtió en uno de los libros más importantes de la literatura universal. Ya sé, imaginar los encuentros sexuales entre la mujer y el oso es un poco enfermizo, pero en el libro no son vulgares ni obscenos. Es cierto que el tema es complicado, al final la sofilia es un asunto bestial, pero la historia del oso es encantadora. El sexo entre la mujer y el oso, créanme, no produce morbo, al contrario, da una visión del amor más natural posible. Es un reconocimiento a nuestros instintos más primarios, más animales, más bondadosos, más puros, más poder. Osos. 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 Osos.